Amor al enemigo Hoy tenemos un tema muy difícil un tema que siempre cuesta mucho el tema del amor al que me hace daño al que no me quiere al que yo quisiera que desapareciera de mi vida y el Señor nos invita para que le amemos y cada uno puede pensar en esta persona ahora mismo ¿A quién te hace daño? ¿Quién es tu enemigo? Pregúntate primero ¿Quién es tu enemigo? Pero esto hay que ser sincero si alguien dice que no tiene enemigo enemigos es un mentiroso porque tenemos enemigos los que nos hacen daño los que nos crucifican los que nos hacen sufrir son nuestros enemigos y a estos el Señor nos llama hoy para amarles y no es fácil el Señor por esto nos habla sobre el premio que porque esto no es justo amar a alguien que te hace daño pero el Señor dice que esto no es cuestión de la justicia humana pero es cuestión de la justicia divina y a mí me gusta pensar que en el juicio que nos espera que al final el juicio que nos espera al final del mundo es un acto de misericordia de Dios con nosotros que nos promete y lo confesamos en el creo creo que el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos es un acto de misericordia con nosotros los que intentamos amar a los enemigos porque sabemos que vendrá justicia que nada se queda sin consecuencias pero es muy bonito imaginarse en esta escena cuando en el juicio final el demonio va a salir y va a juzgar a todos y va a querer llevar a todos a la condenación eterna y en este momento ya no vamos a poder sufrir nada más por otra persona ni perdonarla ni porque ya ya se ha terminado el tiempo y es tiempo de repartir los premios lo que dice el Señor es que premio tendréis y que premio tendrás y va a saber que a una persona que te ha hecho daño y ha hecho daño a otra persona y a otra persona y el demonio va a decir mira porque claro que Dios va a juzgar pero el demonio va a tener razón en muchos casos que no es tonto que ha tentado y muchos no respondieron con amor y ¿quién le va a defender? y en este momento va a decir mira y este le ha acusado y este le ha acusado que es reo de muerte y este le ha acusado y este tampoco le ama y va a decir tu nombre y tú hijo Pepe también le querías ver en el infierno y y el Señor va a tener cara muy triste porque va a ser verdad que los suyos los que parece que se van a salvar la han condenado a una persona por esto el amor a los enemigos es una cosa de que depende nuestro premio y nuestra salvación y ya premio de ver que que el demonio no va a tener poder porque te ha tentado muchas veces que condenases a alguien y no podía y el Señor te va a mirar con con un orgullo santo que este es mi hijo esta ha entendido como van las cosas y y te va a subir al cielo y y te va a abrazar y porque habéis defendido a una persona eh o a un alma que se se puede salvar es muy bonito creo que pensar esto y y y y así también animarse que que esta mirada de Cristo que 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 si que has entendido su corazón y eres del mismo abandono del bando del demonio de los que condenan y acusan pero los que defienden y justifican es una justicia de la cruz que tú sufres y justificas y que hacer adelante